Cuando alguien se va y no volverá Deja algo aquí dentro Pero ya no está, me dejó atrás Puedo sentir que al partir Partió mi vida en pedazos Hay tantos ratos que no viviremos Y tú ya te fuiste a ese viaje Con el pasaje que todos tenemos Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Te marchaste y yo no sé qué hacer Quiero poder volver atrás Y no sentir que tal vez te falle Iré por ti a cualquier lugar Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Solo sé que nunca volverás Mi corazón no late igual Yo no sé por qué Que somos así No valoramos las cosas Lo siento si te fallé Pero te perdí Lo que fui tan idiota Y ahora solo pienso en estar contigo Y ahora solo pienso en estar contigo En no haber tenido tiempo para todo Yo ya he comprendido Que en mi camino voy a hacerlo solo Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Te marchaste y yo no sé qué hacer Quiero poder volver atrás Y no sentir que tal vez te falle Iré por ti a cualquier lugar Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Solo sé que nunca volverás Mi corazón no late igual Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar